Bueno, y lo prometido es deuda, hoy les traigo otro súper, súper invitadísimo, Hanan Atambón, bienvenido. Hola Richie, muy buenos, un saludo para todos, muy contento de estar aquí con Rumba TV, con todos los seguidores de Vis a Vis, en estos hermosos estudios, acá compartiendo todo este trabajo que se ha venido haciendo en estos años en Colombia. Oye, pero qué chévere tener un artista tan brillante como lo que eres tú, porque tienes una propuesta nueva para el público, ¿no? Cuéntanos sobre esa propuesta. Bueno, pues nueva empezó hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Si lo que te has ido madurando. En el sentido de lo que estamos mostrando hoy, del tema, en lo nuevo, ¿no? Porque igual ya llevas 20 años de carrera artística. Tengo un nuevo trabajo, es el quinto trabajo de Hanan Atambó, este es un álbum electrónico basado en toda la experiencia de la que estamos hablando, de los cuatro anteriores álbumes, este quinto álbum trae un recorrido electrónico, trae un recorrido de todos los viajes, las giras, que trae un proyecto musical en donde se trabaja la música también folclórica, se trabaja la música tropical de una manera muy electrónica y muy a lo de hoy, ¿no? A la gran vida, a los ritmos de ahora, a todo lo que es la música del 2020. Claro que sí, de hecho yo sé que todos los televidentes después de esta entrevista se quieren conectar contigo porque es un profesionalismo arrollador. Cuéntanos por qué eso de componer esta música, ¿de dónde salió? Bueno, yo empecé con la música tropical de niño, siempre mi familia fue muy tropical como este país, que es un país tropical. A medida que fui creciendo llegó el rock, llegó el colegio, la universidad, estudié música clásica y todo esto me unió a tener el amor al arte y a proponer algo cultural para nuestro país, dejar una marca musical en donde me pone en un momento de mi vida a desarrollar un producto artístico que es Jara no Tambó, en donde empiezo mi primer álbum en el 2003 con los ritmos colombianos, en ese momento éramos la guitarra eléctrica, el bajo, y fue pasando el tiempo, fuimos creando más, fue llegando gente al proyecto, fueron llegando promotores, fueron llegando estos canales que son también unos canales muy importantes para que la gente sepa qué es lo que se crea en Colombia y cómo se trabaja la música ahora. Entonces a través de este trabajo llego a proponer esta nueva propuesta a través de un programa con la Secretaría de Cultura de Bogotá, en donde me abren las puertas para presentar música electrónica en streaming, que es un programa a través de ocho capítulos, cuatro son conciertos, cuatro son tutoriales, en donde vamos a hablar un poco de la historia del video, un poco de la historia del DJ que hace parte de toda la magia de la música electrónica y de la música en Colombia también. Entonces la Secretaría de Bogotá abre este espacio para que todos los colombianos, la gente del mundo y toda la gente que nos esté oyendo pueda acceder a todo este material que está en las redes de Jarana Tambor, YouTube, Instagram, Facebook y bueno, todo lo que ya conocemos en el 2020. Oiga, pero qué chévere, de verdad que sí. Y amigos televidentes, ustedes que nos están viendo, pérdese en el artista que estoy oyendo para ustedes, porque ahí hay harto que sacar y vea que hay cursos, hay talleres en vivo, ¿no? Porque eso es grabado en vivo, pero en realidad es vivo. Sí, es música electrónica stream. Ahorita con todo lo que estamos viviendo, que tenemos que estar alejados un poco, precisamente se abren estos espacios para que la gente pueda tener el contacto con el músico todavía, si sea a este nivel de streaming, mientras se arregla todo y el mundo se sana. Pero cuéntanos, ¿cómo es en vivo? ¿Cómo es el show? ¿Cuántos son? Bueno, el show soy yo, el show de la música electrónica ahora va basado mucho en el video. Es correcto. Trabajo con un BJ, él crea mis imágenes, hago un programita en mi estudio, en mi estudio tengo mis pianos, mis cintes, yo soy músico también de tarima, sobre mi música electrónica y eso tiene un televisor acompañado con unas imágenes, una edición que ya está en trabajo porque son conciertos en vivo, precisamente este viernes salimos con uno nuevo, hoy martes sale un tutorial, entonces cada rato estamos presentando este material para el público, para que la gente pueda acceder a través de las redes sociales a todo este material que se genera en Colombia, a través de la cultura bogotana y capitalina. Claro que sí, bueno, de hecho yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú quieres cantarle un pedacito del tema a los televidentes para que se unen contigo? Bueno, es muy complicado, o sea, ¿por qué? Porque es música electrónica, entonces es chévere que los televidentes sepan que la música electrónica es realizada a través de una programación y unos aparatos que yo tengo que traer porque pues es música que no es vocal, la música electrónica que yo trabajo es letra digital, esta letra se trabaja a través de pedacitos de letras y con un proceso de un computador se generan unas sonoridades. Yo los invito a que vean el video, a que sigan los canales para que nos involucremos en nuestra nueva cultura que es un verdadero género que coge mucha potencia tanto en Colombia como en el mundo porque nuestras fusiones folclóricas con la electrónica, la cumbia electrónica y todas estas nuevas músicas que hacen los jóvenes, los viejos, los muchachos, los muchachos es la nueva cultura colombiana, entonces a eso los invito a que sigan la electrónica a través de las redes y cuando todo esto se calme nos veremos en la tarima. Así es que ustedes miren este video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!